Buenos días, Universidad del Norte de Tamaulipas, sean todos bienvenidos, noveno cuatrimestre del ETIC, evaluación institucional, vamos a empezar con la presentación del equipo número dos, los que me dejaron la manita alzada, si pueden bajarla, porfis, y le dan chance a los del equipo número dos del Sars Humano. Tengo Marta, Alicia, Yolanda, Wansia, Sandra, Erika, Anabel, Maleni, Linda, Nubia, Cintia, Erika, Marisela, Tengo dos. Perdón, ¿quién? Brenda Blanco, lo que pasa que en Reynosa está lloviendo y se le está yendo la luz, de hecho ella fue la líder del equipo y la que organizó el grupo de WhatsApp y la que nos estuvo entre ella y yo estuvimos haciendo las listas para el trabajo y en un ratito se está conectando, lo que pasa que se va a conectar con su celular y dice que no quiere que se le acaben los datos, entonces en el tiempo que le toca exponer a ella ahorita se conecta inmediatamente. Así que yo puedo iniciar. Yo creo que sí, porque necesito al líder presente, es un factor importante para la evaluación. Es Brenda y soy yo. O sea, Brenda es la líder y yo soy la que respalda todo lo de Brenda en cuanto a lo que se envió entre ella y yo formamos lo que fue las 10 dispositivas, maestra. Ok, muchas gracias. Qué bueno que está aquí el suplente, porque sí. Bueno, entonces todos tienen la misma presentación, la busco aquí dentro de Classroom para poder proyectar la diapositiva. Sí, ya sea conmigo o con Brenda. Brenda fue la que organizó realmente el grupo, maestra. Órale pues, voy. ¿Ya tienen visión? Sí, sí, ya la veo, maestra. Adelante. Sí, bueno, nosotros somos el equipo número 2. Este proyecto está realizado en una escuelita que nos expuso Brenda. Es muy diferente al que expusieron nuestras compañeras. Vamos a hablar de una primaria en sus inicios, como Brenda nos la expuso, porque es una escuelita donde ella trabaja, entonces ella nos dio los datos, entonces por eso le digo que es muy diferente nuestra presentación a la del equipo anterior, ¿verdad? Que hubo como más características para exponer. Aquí es a grandes rasgos lo que conocimos la escuelita. El equipo 2 está conformado por 18 elementos que al final de las dispositivas se pondrán sus nombres. Entonces, cada uno, en cada dispositiva fue hecha por equipos pequeños y abajo de cada dispositiva dice el nombre de quiénes son los que la van a presentar y los que van a exponer. Yo les doy la bienvenida a todos mis compañeros. Y los que no aparecen en las guías dispositivas sus nombres es porque van a aportar algo verbalmente. Unos lo hicieron escrito, otros que no pueden estar o que no alcanzaron a enviar su escrito, lo van a hacer verbalmente, pero todos vamos a participar, maestra. Así que le dejo la palabra a mis compañeras de la introducción, que ellas ya saben cómo se organizaron, quién es la que va a hablar y quién es la que va a exponer en la primer guía dispositiva que habla realmente de la introducción de la escuela. Les dejo la palabra a ellas tres en este momento. Ok. Nada más denme chance un minutito, todavía no empiecen. Un minutito, ahorita regreso. Permítanme. Ahora sí, listo. ¿Listos? Sí. Compañeras, les toca la introducción. Sí, permíteme. Evaluación institucional. Comúnmente hablar de evaluación está siempre dirigido al alumnado, sin embargo, no se debe delimitar. Es ir más allá tomando en cuenta todos los aspectos relacionados con las condiciones y modos que dan como resultado los procesos educativos. Pueden ser los factores económicos, materiales, ambiente en el salón, etcétera. Solo por mencionar algunos. Bueno, en la presente investigación planteamos aspectos relevantes al entorno de la evaluación de la escuela primaria nueva creación de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, establecida en una zona apartada, la cual cuenta con 180 alumnos, haciendo un énfasis al factor de rezago educativo y cómo es que afecta la falta de recursos económicos al desarrollo académico. Dentro de lo que es esta escuela en la introducción, maestra, Brenda nos la explicó que es una escuela muy pequeña, carece de varias situaciones, está al inicio, es por medio del programa CONADE cuando se dio inicio esta primaria, está compuesta por 180 alumnos, entonces, a grandes rasgos, ella nos la dio a mencionar y los puntos específicos que usted quería para su presentación se van a ir mencionando poco a poco dentro de las guías dispositivas. Le dejo la palabra a las compañeras del segundo punto. Así es, mi nombre es Erika Zavala y junto con mis compañeros pues trabajamos en esta diapositiva. Cabe mencionar que se eligieron las evaluaciones continuada, formativa, procesual, de resultado, inicial y final, ya que se engloban con lo que se hace en la institución, ya que desde que el docente llega al aula, pues hacen un análisis para saber en qué nivel académico se encuentran los alumnos y pues esto le permite saber qué alumnos se encuentran con rezago educativo y pues así busca estrategias que le permitan corregir las debilidades y los problemas a tiempo. Asimismo, se lleva el proceso del alumno desde principio a fin, maestro y compañeros, no solamente en un principio sino hasta el final, sabiendo que es lo que se está corrigiendo y al final se pueden apreciar los logros pues obtenidos. Esta es mi aportación. Muy bien. Muchas gracias compañera. Dentro de lo que son las evaluaciones, el maestro desde que inicia al aula o a conocer a los alumnos, porque sabemos que es una escuelita donde llegan y se van maestros porque por medio del programa con ADE duran un tiempo y luego regresan otros. Entonces el maestro tiene que hacer como algo exhaustivo para ver en qué nivel académico están los alumnos y cómo van a implementar las estrategias para que el alumno llegue a cumplir con los logros establecidos por el sistema. que lleguen, por ejemplo, a los niños de primero, que aprendan a leer bien, que aprendan a escribir bien. Bueno, se van a buscar las estrategias y cómo el maestro va a implementar para que el niño le comprenda. Porque hay veces que es difícil trabajar en un, son como poquitos salones y vamos a decir dos grupos se trabajan en un mismo salón y es difícil dos maestros estar hablando de dos materias diferentes y que se concentren los niños. Entonces, por eso el maestro tiene una tarea grandísima en ver qué estrategias va a implementar y continuar y hacer para que el niño entienda, para tener un resultado, tanto cómo inició y cómo va a finalizar. Le dejo la palabra a mis compañeras del siguiente punto. Es el punto tres, maestra, las características. Buenos días, este, mi nombre es Erika Patricia y me tocó exponer este punto. Pues estas son las características mencionadas en, este, el número uno es democrática y no democrática. El dos es holística y orientadora. El primer punto, pues, se dice que es una escuela pequeña, no cuenta con mucho personal, le falta director, le falta personal administrativo, este, cuenta con maestros de apoyo y de gobierno. En el punto holístico y orientadora, este, pues, ahí, ahí hace falta contratación de maestros de apoyo para la mejor, el mejor aprendizaje de los alumnos. Y, 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 y secuentemente, pues, hace falta porque son, son pocos maestros y ellos se encargan del trabajo que le corresponde al administrativo y al director. Entonces, están bajo presión, ¿sí? ¿Puede pasar a la siguiente diapositiva maestra, por favor? Claro. El tercer punto es continua. Bueno, ahí quiere decir que durante el ciclo escolar se ha continuado con las evaluaciones, este, de alumnos, la actualización de maestros, este, con muchas necesidades, ¿verdad? Porque lo poco mucho que se ha dado el gobierno, pues, se ha, se ha hecho efecto de eso, ¿verdad? Se ha tratado de actualizar al docente para que, este, vaya, vaya prosperando en el aprendizaje de los alumnos, ¿sí? En la sistemática, pues, sí, está muy difícil la situación, ya que cuenta con muy poco personal y se está haciendo la, lo necesario para gestionar más, más docentes, este, y que haya, haya mejor apoyo para los alumnos, mejor aprendizaje, y no se quede estancado. En la flexibilidad, pues, sí se está buscando la solución de la problemática, este, y, pues, se está buscando el punto medio para solucionar esto, este, ya que solucionado este punto se facilitará la programación y adaptación de los puntos anteriores, más que nada, este, pues, sí, sí hace falta mucho apoyo del gobierno y de, y de los, de más que nada, este, del, del, de los padres de familia para sus hijos. Muy bien. Le dejamos la palabra al punto cuatro, que son los tipos de evaluación. Bueno, a mí me tocaron los tipos de evaluación. Dice, examen externa. Pues, esto se aplica a los alumnos de cuarto a sexto grado, para así, para el que los maestros tengan un conocimiento de, de los alumnos, o sea, el aprendizaje que tiene cada alumno. La otra es autorregulación. Pues, sí, en cada, en cada ciclo escolar, el docente, el docente procura conocer el nivel académico sobre una evaluación, que viene siendo el examen. Y la acreditación, pues, ahora sí, los, el docente se encarga de subir los resultados a un sistema y tener control del, de cada ciclo escolar. Y ahí, mediante eso, el docente se va a dar cuenta si la, si la autorregulación es, es una buena estrategia para ese nivel. Eso sería todo. Ok. Ok, seguimos con el siguiente punto, compañeros. Buenas tardes, maestra, compañeros. El tema que voy a abordar es la auto-evaluación. En este caso, hablaré del plantel educativo Nueva Creación, como anteriormente se mencionó. Y como ya sabemos, la auto-evaluación es un elemento clave en el proceso de evaluación. Es la capacidad para juzgar los logros obtenidos, es decir, darnos cuenta cómo se logró, cuándo, cómo, etcétera. Y para que esto suceda, debemos identificar principalmente la problemática, que en este caso es la falta de recursos económicos. Como se muestra en la diapositiva, por la falta de recursos económicos a beneficio de dicha institución, se impide retrasar el desarrollo académico de los alumnos. Por ende, aumenta el rezago educativo. Otra de las consecuencias es que no hay tantos docentes en esta institución. A grandes rasgos, hay más grande, es más grande, perdón, la sobrecarga laboral. Para brindar una solución como lo es la gestión personal, docente, directivo, así como administrativo, eso con el fin de que cada uno se enfoque a las actividades que les competen, con el propósito desempeñar con calidad su servicio y se refleje en el alumno. La auto-evaluación no es solo una parte del proceso de evaluación, sino es un elemento que permite producir aprendizajes. En conclusión, como docente, se puede decir que esta problemática ayudó al crecimiento profesional, ya que si anteriormente se ignoraba alguna actividad a desempeñar dentro de un centro de trabajo, hoy en día ya el docente cuenta con el aprendizaje del mismo. Otro punto a resaltar es la actitud, aptitud, ética, entrega, creatividad, paciencia y amor que un docente puede llegar a dar a sus alumnos a través de estrategias de aprendizaje. Esto con el fin de que se demuestre un aprendizaje significativo y no se vean afectados por la problemática que tenga dicha institución. Es todo. Correcto. Dentro de lo que es la auto-evaluación nuestra, los maestros hacen también entre ellos, como se ponen de acuerdo, vamos a decir, los de primer grado, los dos maestros en cómo van a evaluar a ese alumno, con qué ejercicio van a hacerlo. Ellos dos se ponen de acuerdo para poner ejercicios clave para saber qué tanto avanzó el alumno, cómo el alumno se ha ido aprendiendo o si no aprendió, por qué no aprendió y qué estrategias van a implementar, pero se hace, como vamos a decir, los dos maestros de primero, los dos maestros de segundo y así sucesivamente para saber la auto-evaluación que van a hacer entre sus alumnados. Muy bien. Le doy la palabra al siguiente equipo. Buenas tardes, compañeros. A mí me tocó, pues, actores implicados en la evaluación de la escuela primaria nueva creación. Entre los involucrados podemos encontrar los padres de familia, como tal en la prueba del CISAT, pues, no están involucrados los padres de familia, pero en ver la problemática en que tienen los insuficientes directivos y el no repercutir en el aprendizaje de los niños que no aprenden, entonces se molestaron y optaron, pues, por la participación de una manera no directa, pero en sí con una cuota para buscar una maestra que apoya a sus hijos. En ellos también podemos encontrar los alumnos. Los alumnos, pues, realizan un examen del CISAT. Es un examen de conocimiento matemático escrito de comprensión lectora en el cual es una forma oral o escrita. También encontramos el docente. El docente, pues, como podrán ver, tiene un sinfín de responsabilidades y entre ellos conocer el nivel académico de cada alumno para que pueda tomar sus puntos de partida, así como llevar a cabo el trabajo directo y las necesidades de cada alumno. Para aplicar el examen, el docente lo realiza de forma individual, pregunta de forma oral y dos de los exámenes y una vez concluido, analiza el nivel en que se ubica el alumno. Como pudimos ver, observar, es una gama de responsabilidades que incumben el maestro. Muchas veces incluye diseñar currículos, realizar tareas, administrativa, la participación de evaluaciones internas, contribuir con actividades extracurriculares y apoyo, bienestar a los estudiantes, asimismo, como el proceso de contratar a los docentes. Por último, podemos observar, está el supervisor escolar, que a él nada más, pues, los docentes les brindan información de la zona escolar. Continuamos, compañera. Pues, dada la problemática, se habló de las oficinas de gobierno, pues, para que asigne a puestos directivos a otros maestros. Se llegó también a un acuerdo en donde algunos padres de familia pagaron y brindaron ayuda a una maestra de apoyo, en el cual se encargó de aplicar el examen del CISAT o apoyar a los niños que no saben leer ni escribir, niños de cuarto y sexto grado. Adelante, compañera. Sí, esto fue con el fin de que los alumnos que tuvieran rezago educativo maestrales fueran apoyados por esa maestra de apoyo, ya que es una escuela pequeña y no tenían mucho apoyo de los padres de familia, porque aparte de ser una escuela pequeña, creo que algunos son de bajos recursos y no tienen la manera el papá de apoyarles o el papá no quiere apoyarles. De hecho, ahorita que están en línea están batallando un poquito más los maestros por el rezago de que no entran a clases o no hacen tareas y por esa razón también se ha implementado esto de poner una maestra de apoyo para que les esté apoyando en esa área. Entonces, le dejo la palabra a los compañeros que les tocan los estresores en la evaluación. Sí, buenas tardes. Tocó, soy Nubia, nos toco los estresores de evaluación. Algunos de ellos es como la ambigüedad. Aquí una problemática en la escuela es como una falta de experiencia, no tener el suficiente conocimiento para realizar una evaluación. En la solución que podríamos tener es capacitar más al docente relacionado a cómo evaluar, ya que a veces no tienen realmente la capacidad para hacerlo, ya que a veces no son profesionales de acuerdo a lo que lo que están dando. Sí, la que sigue que es. La siguiente. Sí, me puede pasar la siguiente, por favor. También alguno de ellos es el progreso de la carrera. Aquí la problemática es por no tener capacidad o criterio específico para realizar la evaluación. Aquí la solución del profesional es tener una buena organización adecuada a tiempo disponible. Aquí el estresor es más que nada porque le afecta en que no tiene una estabilidad, un estatus. Y se le ve como una exigencia a lo que realmente pues no tiene, no tiene conocimiento. Me puede pasar la siguiente, por favor. En la institución del clima institucional, en la problemática se ve en que no está, no se cuenta con un directivo en quien brinde el apoyo. Y pues, como una solución es que los maestros sigan llevando sus propios métodos de enseñanza y evaluar su consideración. Sí, en cuanto al punto anterior, maestra, ¿sí me la podría regresar? Un poquito. Va. Gracias. En cuanto al clima institucional, como dijo la compañera, la problemática es que no se encuentra con un directivo quien brinde el apoyo. Las mismas maestras son las que tienen que tomar las decisiones como directivo o llevar la carga administrativa sobre el plantel a su clase, de aplicar exámenes, de checar las estrategias, de hacer sus juntas. Tienen que llevar también la carga de lo que es un directivo y tomar decisiones propias como maestros, tomar las decisiones. Entonces, si falta algo en el plantel, pues ellas, entre ellas, ponerse de acuerdo y tomar una decisión a falta de este directivo. Sabemos que la parte directiva es bien importante en la institución para que conlleve las cuestiones de la escuela, que si quieren una constancia, pues que se le haga una constancia, que si el director tiene que asistir a actualizaciones para que le enseñe al maestro ahora el nuevo sistema de evaluar o un nuevo curso. Entonces, para ellas se les hace como un poquito más esta sobrecarga de trabajo de llevar las clases y aparte tomar decisiones como administrativo es una problemática bien importante. Y la solución, pues, que es esperar y solicitar a que se les ponga un nuevo director, pero ahora sí permanente y que no sea nada más de un tiempo limitado. Pasamos a la siguiente, que es la conclusión. La compañera que iba a dar la conclusión, le dejo la palabra. Mi nombre es Jenny y, pues, la conclusión es que se debe de apoyar para preparar más a los maestros para que estos puedan gestionar, como mencionaba mi compañera ahorita. No, pues, es un problema bastante grave porque entonces los maestros tienen que hacer trabajo, como nos mencionaba ella, de director, de maestro y, pues, esto afecta la educación que se les está brindando a los alumnos, ya que no pueden enfocarse por ciento en lo que les corresponde a ellos. Una parte importante también sería, maestra, que concluimos, bueno, en aspecto personal también concluí que a esta escuelita le falta mucho por crecer, le falta mucho plan de trabajo, le falta que nuevos maestros, pero que ahora sí esos maestros se queden permanentemente y que no estén por un tiempo de que se quedan un año y el siguiente año no. Creo que hay mucho por hacer por esta escuelita, hay mucho que el gobierno tenga que implementar. Él quiere escuelas y nada más se abre de cierta manera como provisional para sanar la herida un poquito, pero no se da cuenta que llevar a cabo o crear una nueva institución lleva de muchos pasos y muchas personas que deben de trabajar ahí, porque realmente también los maestros tienen que hacer la parte de la limpieza de intendencia, porque tampoco cuentan con intendentes. Entonces, para mí, a nivel personal, creo que le falta esta escuelita mucho y el trabajo que están haciendo las compañeras de Brenda y Brenda en lo que es ahí como maestra es bastante y necesitan el apoyo y creo que en eso se está trabajando, maestra, para que esa escuelita salga adelante. Les agradezco a mis compañeros que participaron. Fue algo difícil, maestra, le confieso, hacer este trabajo en equipo. No me había tocado trabajar de esta manera con un equipo de 18 personas y que no nos ponemos de acuerdo, que unos pensamos una cosa, otros pensamos otra, o unos vimos los videos y sabíamos de qué se trataba y otros definitivamente no vieron los videos, pero bien que aportaban sus ideas erróneas. Pero salimos adelante. Aquí está el trabajo y les agradezco a cada uno de mis compañeros que aportaron en redacción, que aportaron con problemáticas, que aportaron aquí verbalmente. Les agradezco y una disculpa, Brenda no se ha podido conectar, maestra, no hay luz en el área donde ella vive en Reynosa y el celular no le está funcionando y pues ahí está llorándole, pero pues digo, yo no puedo ayudarte, pero aquí sacamos el trabajo adelante. Por eso ella y yo trabajamos en equipo con todo lo que nuestros compañeros nos pasaron, ya sea por WhatsApp o ya sea por email. Aquí se expuso todo lo que ellos nos pusieron, tenían su tiempo de expresar lo que a lo mejor no expresaron en letra, pero sí en palabra. No quisieron hacerlo, bueno, ya no es culpa mía, maestra. La oportunidad se les dio y espero que hayamos cumplido con las características y el objetivo que usted tenía para nuestra tarea. Gracias. Muy bien, Pantia. Oye, de aquí de estos 20 que están en el equipo, me comentas que solamente 18 participaron. Pues éramos 18 en la lista que usted me mandó, o sea la que vi yo en Classroom, de ahí saqué yo los nombres de todos los que estábamos. Unos no comentaban, pero como quieran los pusimos en el equipo. Otros hicimos grupos pequeños, unos se trabajaron porque eran los que iban a hacer redacción, otros iban a hablar, no sé qué pasó entre ellos porque no hablaron los que deberían de haber hablado, pero pues no sé, maestra. Prende la que tiene en la lista. Yo le hice lo que fue el listado de separación de las características del trabajo y ella designó el trabajo a cada uno de nuestros compañeros. Realmente yo era la parte escrita y redactora y ella era la parte de que tenía que estar hablando con nuestros compañeros. Ok, este, si son 18 dentro del equipo, perdón, si son 20 dentro del equipo 2, les pregunto ¿Y dónde están los otros dos, maestra? Sí, te lo juro, son 20, porque aquí me estás mostrando 20 en la lista, bueno, yo vi la transmisión, ¿verdad? 20 integrantes, lo que me interesa es si todos colaboraron, independientemente de que si contribuyeron o no, si contribuyeron a la investigación. Brenda es la que tiene esa lista, maestra, ella es la que le puede dar esa información. De mi parte es todo y le dejo la palabra a Brenda. Gracias, maestra. Bienvenida, bienvenida. Ay, mi, si me escucha, es que yo los escucho entrecortados y todo distorsionado. Sí, ahorita estoy escuchando sobre lo de las listas, algunos me mandaron mensaje en privado de que estaban en el equipo de nosotros, entonces, sí los agregué a algunos, pero otros, bueno, una compañera me mandó mensaje ya ahorita y pues ya habíamos mandado el trabajo. Ok, mira, todavía no se le va a dar evaluación, digo ahorita para que termines de organizar eso, déjame te proyecto otra vez para poder explicarte. Ok, aquí hay 20 personas, deben ser, déjame busco la otra hoja, acá está, equipo número 2. Debe coincidir con esta lista, lo que me estás mostrando aquí, deben ser exactamente los mismos integrantes, ok, si ya los tienes igualitos y si todos participaron, digo, a lo mejor no pudieron exponer de manera oral todos, pero sí les apoyaron a usted Brenda y usted Wamsia con la captura de la información, agregarlos aquí, siempre que hayan aportado algo, si no dio señales de vida, si no investigó, si no habló, entonces no incluirlo en el equipo porque tuvieron tiempo suficiente, yo creo que desde el sábado pasado hasta el viernes, ayer en la noche, para que se hubiera manifestado, para que les hubiera indicado, ¿sabes qué? No pude, pero yo hago esta parte, lo que sea. Yo entiendo que trabajan, que el internet, que la situación geográfica, que tengo tres, cuatro hijos, todo eso lo entiendo, pero en nosotros está la organización de nuestras actividades para cumplir el objetivo. A lo mejor no puedo cumplir completamente o con todos los requerimientos que me está pidiendo la organización de su equipo porque observo que se organizaron muy bien, hicieron líder, sublíder, equipo y subequipos. O sea, llevaban como que sus ramas bien puestas y de esa manera llevaban el control del trabajo. Entonces, si ya organizaron ese control del trabajo, ya era responsabilidad y compromiso de cada uno de los integrantes cumplir con el objetivo. Entonces, esta hoja que está aquí, nada más... Me permíteme esta. Mire, sí tuvimos varias cuestiones. Ah, perdón. Espérame. Sí. Esta hoja que está aquí, si ya trabajaron todos, así déjenla. Pero si ustedes tienen por ahí datos de quien no aportó absolutamente nada, retirarlo. Pero que ni siquiera se haya comunicado. ¿Ok? Sí, mis, sí entiendo. De hecho, hubo compañeros que no podían estar en clase hoy, que no podían por cuestiones de trabajo y como yo hablé con ustedes y usted también me dio su punto de vista que fuera flexible, que fuera... Entonces, sí me mandaron algunos lo que fue la información en privado y ya nomás me decían, compañera, si está bien o está mal. Algunos también me pidieron apoyo de que cómo podían... Ahora sí, darles un empujoncito, explicarles. Pero yo tenía una duda, mis, y quería comentárselo. No sé si era o estoy mal, si estaba bien lo que expusieron ahorita las compañeras referente a la escuela. Yo que así como usted me mandó mensaje, así lo comprendí. Este... Porque sí hubo un poquito de atercado en nuestro equipo, o sea, con todo respeto, que... Pues sí decían que no, que no era un buen trabajo, que así no era. Y pues si así no era, le pido una disculpa en el nombre de todo el equipo. Este... lo mejor que pudimos entre todos. Traté, ahora sí... Usted sabe que le mandaba mensajes, ahora sí, con toda la paciencia, para poder quitar este... Mis dudas. Fue difícil, fue bien difícil el ponernos de acuerdo. Me gusta trabajar en equipos porque todos tienen diferentes puntos de vista, todos aportan, este... Ven la situación de distintas maneras. Y sí, como que... No le voy a mentir si hubo un día en que me dio hasta ganas de llorar, porque dije, a lo mejor estoy mal, o sea, mi trabajo está mal. Y... No sé, dije, a lo mejor, o sea, afectar a mi equipo. Pero bueno, ya después ellos, este... Al ver sus trabajos, sus redacciones, o sea, estar preocupados por su calificación, me dio mucho gusto, me dio ese... Ahora sí, ese empuje de seguir adelante. Pero sí tenía yo esa... Esa pequeña duda, que si no era así, pues... Entonces sí, le pido disculpas por el nombre de todo el equipo, mis... Fíjense, les voy a compartir algo que... No es la primera vez que me dicen, maestra, es que quería llorar, porque no cumplía con lo que usted me decía. No es, este, que sigan al pie de la letra, o que yo le diga, aquí está el instructivo para que lo haga, o yo quiero que lo haga de esta manera. No. Generalmente, cuando ponemos, o yo al menos, cuando pongo proyectos que no tienen una... Un machote, una tabla, o algo por el estilo, algo por el estilo, es porque yo quiero saber de qué manera lo harían ustedes. Ahora, una pregunta antes de irnos más adentro. Juancia, ¿le puedes explicar al grupo qué es CISAT? El CISAT es el sistema de evaluación, es una prueba que se hace al alumnado, tanto en lectoescritura, lectura y compresión, que se le hace a los alumnos como un tipo de evaluación, al principio del año, para saber cómo están, y de ahí parte el maestro para sacar sus estrategias y su metodología a trabajar con el alumnado, que ahorita el CISAT, hora que regresemos, ojalá y Dios quiera, en agosto a las clases, va a estar bien difícil para todos los maestros ver en qué se quedó el alumno, pues en qué se quedó, pues mi hija va a pasar a segundo, pero está en mentalidad de preescolar, mi hijo va a pasar a primera y secundaria y tiene mentalidad de sexto. Entonces, ahora sí que es un reto grandísimo para todos esos maestros, este prueba CISAT al inicio del próximo ciclo escolar. Ok, muy bien. Ahí les va. CISAT es un instrumento evaluativo que sus siglas significan sistema de alerta temprana. Ese sistema de alerta temprana se encarga de evaluar tres rubros, que es la toma de lectura, la producción de textos y el cálculo mental. Así como dice WAMSIA, se hacen esos tres instrumentos evaluativos, pero uno de los rasgos que tiene esta evaluación es que como docente debes tener al alumno enfrente y de manera individual. A ver, cálculo mental, cuatro más cinco, vámonos. Tres más ocho, el que sigue, así. Ahora te voy a tomar lectura y quiero ver cuántas palabras por minuto estás dictando y ahora quiero ver cuántas ideas tienes de este instrumento que acabas de leer. ¿Ustedes creen que se puede evaluar eso en línea? Claro que no. Bueno, sí se puede. Sí se puede porque tenemos el instrumento y la herramienta, pero por supuesto que no nos va a arrojar los criterios que nosotros necesitamos para evaluar. ¿Por qué? Porque pasa lo siguiente. A veces, a veces, espero que no siempre, tienes por un lado al papá y le está. Respóndele esto. Y si no le está soplando al papá, le está soplando por un lado al niño qué es lo que tenga que decir. Ahora que regresen en agosto, el niño no me va a dar el 10 que me estaba dando en línea. Claro que no. Y ahí van a tener otro estresor porque no van a coincidir con la calificación que le tenían hace dos, tres meses. Supongamos que regresamos en agosto. Supongamos. Regresamos en agosto. No va a coincidir el criterio que tenía en línea a cuando está. Ahora que va a regresar a presencial, va a llegar el papá, se va a poner bien mala onda. Oiga, ¿por qué? Si en la casa me daba estos resultados. Pues sí, pero aquí en el aula no está usted por un lado. Aquí en el aula lo estoy observando yo. Ya cambió el contexto, ya está con niños de su edad, ya está viendo y todo eso se lo tienes que entregar en un reporte al padre de su amigo. Entonces, ¿por qué le pregunté qué es CISAC? Porque es un instrumento evaluativo. Aquí lo que ustedes hicieron fue evaluar la situación de enseñanza y aprendizaje por medio de esos tres grupos en una escuela de nueva creación. Por lo tanto, los puntos que ustedes integraron dentro de la investigación y la evaluación a la institución, por supuesto que van a ser muy diferentes a los que me va a entregar el equipo 1, a los que me entrego el equipo 3, 4, 5, cada uno de ustedes me va a entregar una investigación diferente. Sin embargo, los puntos que están ahí dentro de la rúbrica son exactamente los mismos. Los puntos que están dentro de la rúbrica es lo único que se va a respetar. Lo que va a cambiar va a ser el nivel educativo y los instrumentos evaluativos que ustedes van a tener que reunir, capturar, comparar, concluir y exponer. Entonces, no se preocupen de que si es lo que yo quiero o no, es lo que a ustedes les va a arrojar la investigación. Yo no les voy a decir, estuvo mal aquí, no te voy a calificar, no es lo que yo quiero, porque no es lo que yo quiero. Es lo que su investigación les arroja. Entonces, siéntanse en la seguridad y en la garantía de que si cumplieron con el trabajo, de que si están aquí al frente, es porque hubo un plan, hubo organización, existió comunicación, hubo estresores, porque ningún trabajo es fácil, ninguno, siento yo, porque es lo que me ha dicho la mayoría maestra, es que casi lloro. No por querer hacerlos llorar o por querer hacerlos sufrir, sino que a mí me interesa o a mí me gusta que lo que no podemos vivir en presencial, lo podamos experimentar ahorita en línea. Que no se les olvide que un día estuvimos allá afuera y que un día vamos a regresar. Entonces, estar aquí atrás en la pantalla no quiere decir que sea fácil, no quiere decir que si yo voy y le explico al docente, el docente me vaya a dar chance, porque ya somos adultos, ya somos profesionales, ya tenemos muchas habilidades y no hay que olvidarse de todo eso que vivimos de manera presencial. Ya casi regresamos y eso hay que tenerlo bien en cuenta. La dificultad ahí va a estar. Pero en nosotros está la capacidad y la resiliencia para poder sacarlo afuera. Entonces, ¿todo bien, chavos? Hasta ahorita todo ha estado bien, no hay de qué preocuparte. Les felicito un fuerte aplauso. Gracias, maestra. Sí, gracias. Gracias, maestra. Quiero seguir escuchándonos para... Ya, disculpenme. Si alguien de su equipo quiere exponer algo o una experiencia o un estresor que no hayan podido compartir durante la presentación, adelante. ¿Ahora es cuándo, compañero? Pues... No, no, que había muchos estresores. ¡Órale! A ver, compañera, maestra. Este, yo... Ya, nada. Este, una de las cosas, bueno, de experiencia que yo estuve al trabajar ahí es que sí es demasiado, demasiada la carga laboral. Debido a que hace falta mucho, o sea, no teníamos director, la supervisora solamente iba una vez al mes porque, pues, tiene a cargo más de diez escuelas. Entonces, prácticamente nosotros tomábamos las decisiones que era lo mejor. El examen del CISAT lo aplicábamos al inicio y lo aplicábamos al final, casi al final del ciclo. ¿Por qué? Porque algo que nos enseñaban, bueno, algo que se aprendió fue que al inicio se aplica el CISAT, el examen, para ver que el niño, ¿cómo está? ¿Qué es lo que tú puedes implementar? Entonces, hacíamos un plan de trabajo en cuestión de que, si tienes veinte niños, no vas a decir que al terminar el ciclo vas a terminar, que los niños, los veinte niños, un ejemplo de primer grado, sepan leer porque cada niño aprende distinto. Entonces, basados en eso nos tomábamos metas. Por ejemplo, de veinte niños, nosotros decíamos, ok, al menos quince que lleguen a un nivel que deberían de estar, no sé, de primer año que los niños aprendan a leer, a escribir, la suma, lo básico. Así es, no quiero dormir ya. Para al final, se volvía a aplicar el examen y de ahí se sacaban las gráficas. Por ejemplo, decían, el primer grado de quince niños, de veinte, quince niños, pero vemos que de esos quince niños, solamente catorce o diez fueron los que lograron superar, los que lograron avanzar. Entonces, pues, así lo manejamos nosotros, implementar estrategias de trabajo, pues, para que todos pudieran aprender. Pero es difícil estar en campo, hacer, este, planeaciones diferenciadas, que así es como nos lo enseñaron a nosotros. Este, ¿por qué? Porque tienes que, yo tuve niños, yo he dado quinto, tercero, cuarto, quinto y sexto. Tuve niños, incluso en sexto, mis, que ya tenían catorce años, no sabían leer, no sabían escribir, y era bien complicado, porque a veces tenía hasta tres, cuatro niños, y los demás iban en un nivel, bueno. Otros batallaban en, este, en matemáticas. Entonces, hacer una planeación diferencial, y fue súper complicado, y más porque, pues, tenía que ir a la universidad, mis hijos, a veces los descuidaba, por querer, este, pues, sacar el trabajo. Pero ya los papás fueron conscientes en ese aspecto, y se consiguió lo que fue una maestra, este, de apoyo, que eran los que se los llevaba una hora al día, o dos horas, a los niños que estaban más, este, en rezago, y más, más que nada los de quinto y sexto, quinto y sexto, que va para secundaria, y este, y ya nos aligeró un poquito la carga, porque como dice, como usted explicó, en cuestión matemática, no, no lo podíamos hacer simplemente a todo, al alumno, en frente de todos, porque luego ya se lo aprendí. Ah, la maestra preguntó cuánto es 7 por 4, mentalmente. Entonces, yo les cuento el tiempo, y ya, pues, cuando ya le toca al que sigue, ya se lo sabe, ya se sabe la respuesta. Entonces, sí fue difícil estar poniendo actividades, ir del salón, agarrar a uno, ponerles el examen, y luego volver a regresar, que ya terminaron, ponerles otra actividad. Fue, ahora sí, fue horrible diría, fue algo muy estresante, pero ya con la maestra que los papás optaron por contratar, por pagarle, este, ya ella era la que aplicaba, la que se encargaba de eso, y ya nos aligeró un poco lo que era la carga laboral. Así es, Brenda. A ver, déjame ver. Dice, me voy a... Juan, sí, pero te encargo el micrófono, porfa, para la próxima. Estaba hablando la compañera y no se entendía muy bien. Estaba encendido tu micrófono. Te puedes retirar adelante. Chicos, como les dije hace un momento, no va a ser la misma investigación. Al estar cambiando de nivel educativo, les va a arrojar unos datos muy diferentes, los del equipo uno, los del equipo dos, los del equipo tres. En esta ocasión, sus compañeras nos expusieron una investigación a nivel educativo, en donde evaluaban enseñanza, aprendizaje, y se basaron con instrumentos evaluativos de CISAT. Es una escuela de nueva creación, la cual está sufriendo estresores propios del desarrollo y evolución del crecimiento de una institución. Como puntos para los integrantes, puedo incluir que el líder acompañó y dio sustento a los aportes de sus compañeros, y elaboró un plan de equipos y subequipos, lo cual les fue de mucho apoyo, porque se hicieron divisiones de pequeñas tareas, se hicieron divisiones también de tiempos que les ayudaron a concentrar la información y finalmente presentar el trabajo investigativo. Entonces, chicos, ¿cumplieron con el objetivo? No, está de más que les digan no se estresen, porque yo sé que se van a estresar, porque nos gusta hacer nuestro trabajo bien hecho. Nos gusta tener todo, ahora sí que al pie de la letra, pero si hay algo, algún elemento que no nos permita realizar la actividad, ver lo que tenemos en nuestras manos, y si se va a lograr, se va a aterrizar. Si no se puede aterrizar, entonces sí, no causarnos ese burnout, esa quemazón emocional que nos provoca, el que no tengamos el control, pero sí buscar otra estrategia para que se pueda resolver en el mundo. Entonces, vamos a concluir hasta aquí. Les voy a detener la grabación.